Tiene un filmador Tengo un video Tengo una botella Que me atreve el público Que tenía una botella de viola Genial de viola Perfecto Esta es mejor Tú también esta otra vez Ojo con mi base Te la doy pero Miren, dice Quilmes ¿Termine esto? Mostrá que realmente tiene tu monebra Sí, acércale capaz que podés mostrarle que realmente no monebra No Dale porque se termina la batería Buenísimo, gracias por avisar Bueno Ahora Tiene esta moneda Necesito que vos con tu mano te cagas arriba como yo estoy teniendo la botella Sin la moneda Sin la moneda Rápido Agarra fuerte, aunque no se te caiga la botella te pega ¿Qué voy a agarrar ahí? Que no se te vaya a caer la botella ¿De este lado? Sí, a ver si tengo Yo creo que la voy a agarrar Ok Ya no No me muevas por favor Sí, 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 estoy como... Me muevas por favor Ok Y ahora Que... Calla de... No se la ve igual, pero no, pero se la escucha No, no, no flashe No, 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 no Yo ni que no te he inventado No he visto en tu mirada Lo que fue que no sabe convencerme Y eso que ya no existe Lo he visto en tu mirada Lo he visto en tu mirada